Lo suyo sería llegar con un poquito de scrap y me compro... hostia, es que hay cajas, tío. Me la juego, tío. Es que... puedo llegar y comprarme literalmente del Tiri, el buzo, el neopreno y de unas lapses. Por ahí viene uno. Me va a quitar el pony. Mira, ya me sale Worthy. Me sale Worthy ya. La verdad es que con el caballo llegaba... Buah, está lejos, eh. Tiene que haber... Ahora voy a un barrio y me cojo un tren. No pasa nada. Pero... Va, ya está. Ya está. ¡Oh! Ahora sí. Uf, es que ahora... Ya me estáis dejando en duda. Estáis diciendo muchas cosas, eh. Túnez militar es ahí. Me acoplaría aquí ya. Vosotros decidís. Me acoplo aquí ya. Es que está en el... No, 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 no. No es desierto. Es verde. Verde desierto. No, porque mudarse es pérdida de tiempo. Me quiero chetar, pero como un cabrón. Es que tengo la Petro ahí enfrente, gente. Mira, fuck. Fuck. Nos quedamos aquí. Tenemos la Petro. Mira. Oh, uh. Me van a raidar el primer día, gente. Me van a raidear 100% en este sitio, eh. Os lo digo. Esto lo voy a reciclar. Lo voy a reciclar todo, eh. Vamos a dejar esto por aquí. Todo para reciclar. ¿Me hago un arco y a la Petro de una? Venga, vamos. Vámonos. He pillado un spot muy loco. El problema es el agua. El problema es el agua. Y otro problema que me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta de otro problema. Creo que un TC va al agua. La acabo de liar mucho. Yo creo que hasta puedo mantener el armario. Me da a mí, eh. Vale. Ya hay gente por la zona. Así que nosotros. A funcionar. Vale. Recordad la tabla. No cogerla. Pero. Ahí. Para que no se vaya para adelante. Y luego poder irnos. Vale. Creo que me va a reventar, ¿verdad? Tanta el perolón. Vale. Ese era el que más me preocupa. A los demás. Poco, la verdad. Puede ser que sí me he quedado corto de tela, eh. Yo creo que con la M9 esta me renta incluso esperar a que ir en una esquina y apuñalarlos, tío. Bueno. Una motosierra no es bad. Pero ¿qué tiro? Tiro eso. Nos vamos ya. Esto. Esto está muy easy. Nos vamos y vuelvo. De una, ¿no, gente? Vamos. Esto por aquí. Filetico este me lo llevo. Y este también. Nos vamos. Oh, ya. ¿Aquí? Mira, ahora sí está esta caja. Y antes no, eh. Vale, hop. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Chevy. Voy a llorar. Mira, cago la leche. Me he mojado. Ya. Me he mojado. Pero no me he mojado. Me voy al túnel militar. Un túnel militar. Ah, pues no está. Pero. Bot se escucha adentro, eh. Va, ya la hemos liado de primera. No voy a limpiar ni todos los bots, ¿sabes? Voy a ir a por esto. Oh. 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 Not bad. Not bad. El aire otro lo podemos pedir la Petro. Vale. Falta poder salir de aquí con vida. Chicos, yo voy a salir, ¿sabes? Ya está jugando. A lo escondido. Pues nada. Eh. Dejamos esto. Me llevo el airdrop, chicos. O cuando tengamos cura y estemos un poquito mejor. El cargo. Me voy al cargo. Me voy al cargo, eh. Madre mía. Vale, voy a subir por la siguiente escalera. Lo veo. Me he mojado, gente. La segunda. Marca. Yo creo que estos se van a bajar Por el otro lado Viene pa' Churu, madre mía Viene pa' Churu, gente Muerto el del Pachuru Creo que ha muerto, eh ¡No! Es Krabi Estoy muy vendido, lo sé Mira, uno allí No muchos, tío No, no puedo, gente Son muchos Este, más dos abajo que se oyen El del Scrapi Son muchísimos, tío Está chulísimo, tío Por lo menos, mira A los tres primeros Bueno, a los dos primeros El tercero se quedó ahí El tercero Yo creo Es que Fijaros si os digo Si eran más de cinco Estoy seguro Que el del Rebo Que quedaba De los tres Que me subieron El del Rebo Estoy seguro Que mató a uno ¿No escuchaste ahí Que le metió Los siete balas? Y a rato A rato Dispararon a otro Vamos No me cabe duda Que el del Rebo Se ha cargado uno Por favor Esto tiene que llegar a casa, chicos Esto tiene que llegar a casa Esto tiene que llegar a casa No, 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 no No, 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 no No Por favor Por esto me he muerto en el cargo Por esto he muerto en el cargo A ver si me sale un motopico, tío Si me sale un motopico Si me sale un motopico Levanto la casa en dos segundos, gente Para que veáis lo rápido Que se farmea esa casa Eh Me ha visto Me ha visto, eh ¿Vas a venir o no vienes? Vienes Viene un full blanco Me ha puesto para llevar, eh No lo veo, gente Es que no, no, no No lo veo Va full blanco el hijo de puta Y no lo veo, tío Me ha matado Bueno, mejor que me mate ahora Que con los 12-4 antes Madre mía, tío La ropa blanca Es que no se le ve No se le ve nada, tío Si le veía algo Era por el casco de lobo No lo veía, tío Al pavo A ver, a salir Si me mata Por nada Es que no veo Tío, eso debería de matarlo, eh No me entiendo Me están tirando flechas Vale Vale, vale Mocha triple hit Un tío medio tieso Como eso esté a 12-4, gente Y muerto Y muerto Y encima me muero